Bueno, vamos a hablar justamente de la economía con el economista Diego Macera, el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Gracias por esta comunicación vía Skype. Queríamos hacerle algunas consultas con respecto a... Ya hay personas que están perdiendo el trabajo. Según la encuesta de Ipsos, es más del 40%. Sí, sí. Hay una preocupación grave con la situación económica de millones de familias. Y aquí hay que entender que estamos en una encrucijada, porque por un lado tenemos un país con un sistema de salud débil, con falta de equipamiento, falta de personal médico, falta de organización, y hemos tenido acá muchas décadas sin hacer lo que teníamos que hacer. Pero por otro lado también tenemos un país con una economía muy informal y la situación para muchísimas familias es que no hay ahorros para aguantar un mes y medio sin producir. Entonces la encrucijada es que si bien quisiéramos, por consideraciones de salud, poder extender estas medidas de distanciamiento social más tiempo, la verdad es que la realidad económica no nos da para mantener paralizado el país por mucho más tiempo. Y esto se empieza a sentir desde ya, sobre todo en las familias más vulnerables. Hay algunos planes que se han empezado a activar. Por ejemplo, el plan reactiva Perú, que supuestamente va a ayudar a más de 1.500 empresas, más de 150.000 empresas creo. Esto realmente va a ayudar a las empresas, pero ¿qué pasa con el peruano de a pie? Sí, a ver, ahí yo creo que hay que entender la economía como un tejido que abarca en realidad a todos. Las empresas formales crean efectivamente empleo para trabajadores, muchos formales, la gran mayoría, pero estos a su vez también usan sus ingresos y las empresas demandan recursos que vienen a veces de la economía informal. Entonces es una cadena en realidad todo el sistema económico donde es difícil decir, oye, esto solamente va para los formales y no los informales. En realidad acá se está tratando de incluir a todo el tejido empresarial. Lo que sí es verdad es que aparte del tejido empresarial y la cadena de pagos, que es a lo que apunta el programa reactiva Perú que mencionabas, es absolutamente indispensable también cubrir las necesidades de la población más vulnerable hoy día. Y hacia eso ha ido estos bonos de 360 soles, más lo otro de 700 y pico, que se han ido anunciando en las últimas semanas. Pero también hay que ser claros acá en decir que esto no es suficiente para muchas familias. ¿Y qué pasa con la clase media? Y tampoco ha llegado a todos los que lo necesitan. Y esto no es culpa exclusivamente de este gobierno. Yo creo que acá hay un tema de desidia desde el Estado por muchas décadas de conocer a nuestra propia población. Pero sí es verdad que en una circunstancia tan dura como la que vivimos hoy día, hacia lo que tenemos que empezar a movernos es hacia cuarentenas más inteligentes. Hacia cuarentenas que de repente no te obliguen a parar todo el país absolutamente. ¿Qué podría reactivarse en los próximos días de pronto para hacer esta cuarentena inteligente? No, necesitamos protocolos de apertura seguros, confiables. A ver, hay algunos sectores de actividad primaria, llámese pesca, llámese agricultura, llámese minería, que ya han desarrollado algunas condiciones para poder empezar a trabajar lo antes posible, minimizando riesgos de contagio. Y aquí yo quiero ser muy claro, además de señalar que el principio fundamental a través del cual las actividades económicas tienen que abrir es el principio de salud. Más allá de si la actividad contribuye mucho al PBI, más allá de los impuestos, más allá de cualquier consideración, lo más importante es que tengamos protocolos sanitarios que prevengan o minimicen el riesgo de contagio entre trabajadores y con las comunidades con las que se desempeñan. Entonces, en esa medida van a haber algunas actividades económicas que va a ser más fácil de abrir que otras. Digamos, una mina, por ejemplo, donde puedo mantener más o menos controlado el flujo de entrada y de salida de los trabajadores, están ahí relativamente aislados, quizás dos semanas o incluso tres semanas, es más fácil que la actividad económica, digamos, de un centro comercial. Eso va a tener que tener un protocolo de apertura de repente más complicado y que se va a demorar un poco más, pero tenemos que ir trabajando. Yo diría, incluso, no solamente hacia cuarentenas inteligentes por sectores económicos, como esta que menciono, sino también por zonas. Y pensemos, pues, el presidente hablaba de Moquegua, ¿no? Y si en Moquegua tenemos una cierta cantidad de casos que es distinta de la de Cajamarca o la de Loreto o la de Ucayali o la de La Libertad, pensemos en tener cierto nivel de permisividad, cierto nivel de flexibilidad en algunas condiciones de distanciamiento social, dependiendo de cómo vayan los contagios en estas regiones, ¿no? Y las ciudades que tengan, que hayan podido controlar mejor el nivel de contagio, pueden ir empezando a tener, de repente, pues, el sector servicios, operando a nivel parcial, los restaurantes operando con un aforo limitado, ¿no? Etcétera, etcétera. A diferencia de otras en las que quizá el contagio todavía está en niveles pico. Pero hacia esto tenemos que ir caminando y yo creo que, además, aquí el tiempo es fundamental. Ya estamos a cinco días de que se venza la cuarentena y para muchos negocios es indispensable saber hoy si voy a poder abrir o no el 27, con qué nivel de operatividad voy a tener, ¿no? ¿A cuántos empleados voy a necesitar? ¿Voy a renovar mi alquiler? ¿Voy a necesitar insumos? ¿Voy a tener que pagarle a mis proveedores? ¿No? Y estas cosas las tienen que saber los negocios con cierto nivel de anticipación. No nos podemos enterar el día anterior. Y aquí hay una necesidad de información bien apremiante y que el gobierno yo creo que debería estar anunciando lo antes posible. Bueno, el presidente en estos momentos se encuentra en Moquegua. Parece que no va a tocar el día de hoy estos puntos. El Mercubo, por ejemplo, economista de Macroconsul, socio de Macroconsul, ha dicho que ha faltado prisa, que ha faltado buena calibración y cobertura, digamos, para contener esta pandemia. Y en términos económicos ha dicho que va a haber un descenso en la economía hasta de 11% este año en nuestro país. Sí. A ver, los estimados que manejamos en el IPE todavía no llegan a caídas del PBI de doble dígito. En realidad nosotros, en la última actualización del PBI que tenemos, estaba entre menos 3 y menos 7. Pero eso era antes de la segunda extensión que ha habido. De repente hoy nos estamos acercando más al menos 7 que al menos 3. Lo que sí es verdad es que podríamos ver caídas muy duras en el empleo. Nosotros publicamos hace poco un trabajo en el que estimábamos más o menos casi 5 millones de empleos urbanos que están severamente golpeados. Y de esos podrías ver que se pierdan en los siguientes meses. Podrían perderse fácilmente un millón. Entonces, estamos hablando de una situación económica que en realidad no tiene precedentes en la historia nacional por la velocidad a la que ha ocurrido. Quizá lo más cercano tendría que ser la guerra con Chile. Y tenemos que tener las herramientas económicas a disposición y de despliegue rápido. Yo ahí coincido mucho con Elmer en el sentido de que de repente nos hemos demorado como país, como gobierno, un poco en desplegar estas herramientas que están a disposición. Tenemos la fortaleza fiscal, le hemos ido acumulando por mucho tiempo, tenemos un BCR muy potente, muy técnico. Sin embargo, los planes grandes, como Reactiva Perú, en realidad se han demorado mucho en poder implementarse. Y en esta circunstancia, la verdad es que cada día cuenta. Todavía estamos dando vueltas sobre la suspensión perfecta. Hoy día salió el reglamento que no sé si aclara o confunde un poco de los términos que habían en el decreto de urgencia. Todavía siento que estamos en algunos aspectos mordiéndonos la cola. En lo que comentábamos antes de la cuarentena inteligente y de la apertura sectorial, es un poco de lo mismo. Lo que tenemos que tener hoy día es un lineamiento muy claro de cómo vamos a empezar a operar la economía. Porque mantener el tejido empresarial y la cadena de pagos es lo más importante si queremos recuperarnos en los siguientes meses. Y lamentablemente en eso creo que todavía estamos ya contra el tiempo. Quería hacerle una consulta con respecto al tema laboral. Usted ha dicho que probablemente se sigan perdiendo más trabajos. ¿Esto si es que no se aplicara, digamos, la cuarentena inteligente, como usted la está llamando? ¿O esto va a ocurrir así si empiezan a reactivar ciertos sectores que podrían empezar a trabajar? Mira, yo creo que va a ser inevitable en el Perú como en el resto del mundo que se pierdan muchísimos empleos. Y por supuesto que muchos de estos empleos a largo plazo se van a perder en los sectores más golpeados. Llámese turismo, hospitalidad en general, restaurantes, de repente cines, gimnasios, negocios en donde necesariamente hay mucho contacto entre las personas. Estos negocios van a estar necesariamente muy golpeados. Algunos no se van a recuperar. Y esto quizá haya de manera independiente lo que pueda o no puede hacer el gobierno. Se lo preguntaba justamente por el reglamento que ha salido el día de hoy, ¿no? De la suspensión perfecta de labores. Y si este reglamento de alguna manera va a ayudar a que esta cifra, digamos, no llegue a ser el 80% de personas que pierdan el trabajo. Sí, sí, eso es un buen punto. Mi impresión, a ver, ¿qué cosa tiene que quedar claro acá? Que la suspensión perfecta o las otras medidas de flexibilización laboral o de ayuda a las empresas para manejar su planilla tienen el objetivo fundamental de preservar empleo. Algunas personas con buena o mala intención están tratando de vender este tipo de medidas como que son políticas para desaparecer empleo o para que alguien se aproveche, cuando en realidad estas son las medidas necesarias que se tienen que tomar para conservar la mayor cantidad de empleo. Uno no puede proteger al trabajador sin proteger a la vez la fuente de trabajo, que es la propia empresa. Mi impresión es que este reglamento en particular, yo creo que ha complejizado un decreto de urgencia que iba por un buen camino. Ojalá todavía hay espacio para ir corrigiendo algunos temas que yo creo que han puesto sumamente rígida el acceso a la suspensión perfecta, que es absolutamente indispensable para que muchas empresas puedan mantenerse a flote. Si la empresa no se mantiene a flote, no hay ningún trabajo que proteger. Eso debería ser totalmente lógico. Bueno, muchas gracias por esta comunicación vía Skype a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Encantado. Gracias por estos...